Hola, mi nombre es Angélica Díaz Rivera, vengo del Instituto Mexicano de Gastronomía de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Estoy muy contenta, me siento orgullosa de representar mi escuela y también nuestro país. Y pues es un reto para nosotros, es una oportunidad y pues queremos dar lo mejor de nosotros. Hola, yo me llamo Gustavo Alfonso Cristiana Flores y vengo del Estado de San Luis Potosí Centro, de la Escuela IMG. Es un honor salir del país y ir representando a México. Bueno, yo me llamo Ana María Pereira Torres y vengo del Instituto Mexicano de Gastronomía de Nuevo León, Monterrey. Yo me llamo Carlos Alredo y salgo del campo Xochimilco. Bueno, pues ahorita estamos con las preparaciones previas, o sea, estamos conociendo el menú que vamos a ir a preparar a España. Son cuatro entradas, cuatro platos fuertes y cuatro postres. Por mencionar alguno, a la mejor podemos mencionar lo que es el bacalao, que en lo personal me gustó mucho, nunca había probado lo que es el bacalao con esa costra de amaranto. Es realmente una sensación muy, muy crocante y por dentro que sientes la suavidad del bacalao. Este, ese va entre salsas. Es lo precioso de ese platillo porque van los tres colores representativos de lo que es nuestro país, el verde, blanco, rojo. Y este, se logró con una salsa poblana, una salsa de vainilla y el rojo de la última salsa que es de chipotle, poblana, vainilla y chipotle. Entonces imagínate esa fusión de sabores. Cada receta la estamos intercalando, en cada uno de los compañeros la estamos repasando, estudiando, para que podamos llegar allá y dar lo mejor y dar una buena impresión, que no nos veamos inseguros. Y sobre todo conocer cada uno de los ingredientes que estamos llevando, representativos de lo que es México, como el tequila, como la flor de calabaza, como el choconostle, mucha variedad de productos, el cacao, el cacahuate, en el mazapán hay variedad, infinidad de productos que se van a ir a mostrar, y este, salsas, fusión de sabores que mucha gente allá no conoce. Y es lo que estamos haciendo, empapándonos de toda esta información para ir realmente preparados. En sí vamos a servir lo que viene siendo la embajada, servimos a diplomáticos, a los chefs internacionales, a los chefs más reconocidos del mundo en sí, van a estar ahí comiendo, nosotros vamos a estar sirviendo, por eso viene siendo para nosotros como un gran honor estar ahí en el hotel y representando a México. Y de parte de nuestro chef Córcega y nuestro chef Israel, realmente eso nos ha quedado muy claro, de que no puede salir ningún plato con algún defecto, con alguna duda, en ese momento tenemos que regresarlo y que sea un platillo perfecto, que la gente se lleve la mejor impresión de México. sentimos esa responsabilidad, entonces no nos vamos a ir de este lugar hasta que no vayamos al 100% con todo lo que se nos ha requerido. Después vamos a asistir tres días a unos congresos con los chefs más reconocidos, más importantes. Tres días nuestro instituto nos da esa oportunidad y realmente es un viaje que pues lo tiene todo, se complementa, o sea, es ir a trabajar, a darte lo mejor de ti, es aprender, porque vas a conocer a gente muy importante. Y a través de esos congresos, en donde incluso muchos chefs de México asisten, que iban a estar igual que nosotros, como parte de ese público que va a estar con esos chefs en ese congreso. Entonces, eso realmente es algo que también nos llena de mucha, mucha emoción y sabemos que vamos a aprender, a aprender mucho. Lo que más queremos es realmente representar de la mejor manera a lo que es México. Eso es lo que llevamos bien claro y ser excelentes en lo que hacemos. Pero claro, nosotros vamos a entregarnos al mil completamente, vamos con las mejores ganas, la mejor disposición. Agradecerles a todo su apoyo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro instituto. Lo llevamos en las venas, en el corazón, estamos muy contentos de poder ser parte de esto. Realmente, muchas gracias por todo su apoyo. Gracias.